eso para gente bienvenidos a otro nuevo vídeo hoy les quiero hablar un poquito respecto a unas preguntas que me hacen mucho en el canal también en mi instagram aquí se los dejo sobre cuánto cuesta armar un sr 20 o hacer un swap de sr 20 entonces son muchas las preguntas que me han hecho y entonces decidí hacer este vídeo para que puedan saber un poco más de cuánto es el costo real de un swap de sr 20 lo que es los dos sr 20 es que hay así que vamos con el intro y entonces empezamos de una vez con lo que es cuánto cuesta hacer un swap de sr 20 así que cuánto cuesta hacer un swap de sr 20 para empezar hay dos diferencias de sr 20 que tienen que tener bastante clara para las personas que no están claras en esto hay sr 20 tracción delantera y sr 20 tracción trasera ambos son lo mismo pero no son lo mismo o sea que tracción trasera vino en todo lo que eran los silvias los s 13 s 14 s 15 todos vinieron con sr 20 tracción trasera también vino con k 24 pero en este tema estamos hablando de sr 20 en fin vinieron con sr 20 tracción trasera es la conversión más común para un bolche bajo para los autos de drift el otro sr 20 son los tracción delantera llámese los que venían a los pulsar llámese los que traían una extra y llámese lo que traían los nissan primera etcétera 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 acá arriba les dejo un enlace del vídeo donde comparo un sr 20 ve contra un sr 20 de normal pueden ir a chequearlo existen estas dos variantes de estas dos variantes les voy a comentar primero o más o menos cómo andan las cosas un swap para sr 20 en tracción trasera ya sea que lo vayas a poner el lunes de requisite como es mi caso porque lo vayas a poner en una carrocería de 240 cx que haya traído a 24 la opción que quieras con tracción trasera voy a dar desde el punto de vista de cómo están los precios actualmente hoy 30 de diciembre de 2020 los precios de los motores varían en base a que sr 20 quieras ya sea como le dije s 13 s 14 s 15 los tres tienen ciertas variantes pero también la variante más crítica es el precio obviamente entonces exponencialmente los motores fueron a las nubes este último año de un sr 20 que lo podías conseguir en mi caso que yo lo había podido conseguir hasta en 2500 dólares 3000 dólares con transmisión harness y computadora ahora como pueden ver están desde 5000 dólares o sea eso sin incluir lo que es el tema de impuestos lo que es el pago del flete y demás de ingreso al país así que le puedo poner una cifra de más o menos de 350 a 450 dólares ese motor puesto en este caso aquí en panamá o sea que a los 5000 dólares 5500 dólares que estás viendo que puede costar este que ese 13 puede sumarle lo que son 400 dólares más o sea que estamos hablando de seis mil dólares con obviamente su transmisión de 5 es su computadora su harness en este caso rogando que el harness venga en perfecto estado y no esté picado ni nada de eso así que otra diferencia es este s15 que es el que venía en los chasis de los silvias s15 este motor es un poco más caro si ven aquí aproximadamente son seis mil 738 dólares que cuesta este trae una transmisión de seis cambios y obviamente que traiga su harness que traiga su computadora pongámosle siete mil siete mil doscientos dólares puesto aquí en panamá si sea el caso de que quieran utilizar uno de ese kit así que esas son las dos opciones básicas para empezar con lo que es el swap en tracción trasera para esto obviamente tienes que comprar las bases de motor para sr 20 y nos vamos a las bases originales de sr 20 que son las que vas a necesitar utilizar están en un precio de 250 a 285 dólares las originales ya con esto tuvo armas entonces en base a tu al cross member que vas a montar lo que son el pegue a esas bases para que te funcionen en el motor no es tan complicado hacer el swap si vamos a mantener lo que es el motor totalmente stock en esto no me quiero meter en temas de computadoras programables ni tampoco que ibas a ponerle intel que si vas a poner turbo que si vas a poner admisión que si hablamos de intercooler obviamente tienes que contar también el tema de cuánto te cuesta un intercooler las tuberías de intercooler así que vamos a sumarle también lo que son las tuberías del intercooler dependiendo puedes utilizar un intercooler michimoto que sea universal ya sea uno que sea más delgado en base a lo que vayas a utilizar de carrocería o uno más grande como el que yo tengo en el mazda puede estar como desde los 178 dólares a los 260 270 dólares lo puedes conseguir un buen precio así que tendrías que sumarle también eso la otra cosa que debe sumar también van a ser la tubería esto también va a variar un poco en base a la carrocería que tú vas a utilizar por ejemplo yo utilicé tuberías de sr20 porque el chasis es muy parecido del rx7 con el 240 entonces sólo hubo que cambiar ciertas medidas pero fue de cortar y soldar así que no fue la gran cosa pero puedes conseguir las tuberías más o menos de 165 dólares para sr20 y ya tú las puedes entonces trabajar para el chasis al que tú quieras montar eso entonces le sumamos también lo que son las tuberías dado el caso de que quieras bajar la transmisión que si sería importante que puedas sacar la transmisión y ver qué tan bien está el disco de clutch en ese caso si el disco de clutch lo quieres poner nuevo yo te recomendaría utilizar un clutch master marca specs act cualquiera de estos que son buenos no te recomiendo utilizar ninguno de los que sean x td ni nada de esto que son de ebay porque no te van a durar lo que realmente deben durar y mejor invierte en algo que te va a funcionar así que entonces estamos hablando de puedes conseguir un espejo que ya sea desde 400 dólares más o menos así que puede estar entre 400 450 dólares un buen cloche también verificar que la volante obviamente esté bien para que te funcione si quieres cambiar la volante esto ya va a variar si la quieres poner una volante original o si quieres poner una volante alivia nada los precios van a variar pero la puedes conseguir más o menos de de 330 a 350 dólares una volante también tienes que tomar en cuenta el poner un buen radiador en mi caso nosotros mandamos hacer un radiador tres celdas también vuelvo y repito en base a la carrocería que tú vayas a utilizar y buscamos también lo que es un radiador mishimoto en este caso para 240 un chasis muy parecido al 240 o al rx7 en mi caso están desde 242 dólares así que esto también tendrías que sumárselo otra cosa que también hay que sumar y tomar en cuenta en base es que tienes que comprar un map de sr 20 en este caso como vas a utilizar o vamos a utilizar una computadora stock de sr 20 necesitamos el map de sr 20 estamos hablando de 340 dólares que habría que sumarle en el caso de que vayamos a usar en la computadora normal también lo puedes conseguir de segunda te puede salir de segunda puede estar entre 165 170 dólares más o menos de segunda en buenas condiciones viendo todo desde este punto de vista cuánto te saldría a ti entonces armar o cuánto saldría a armar con sr 20 por ejemplo un s 13 tapa roja o tapa negra en este caso 7 mil 890 dólares esto hablando de una cifra redonda 8 mil dólares ya sea como lo demás que las piezas que hayas tenido que traer dispuestos y demás vamos a hacerle una cifra redonda de 8 mil dólares un swap de sr 20 s 13 entonces a esto sumarle también la mano de obra de quien te vaya a hacer el swap obviamente si tú puedes hacer todo te va a ahorrar algo de dinero pero siempre y cuando no tengas cómo hacerlo creo que te podría salir más o menos la mano de obra de alguien que te arme ese motor que te lo monte y haga el swap a la carrocería que puedes utilizar estamos hablando de como por lo menos 500 dólares o sea que el total siempre serían unos 8 mil 500 dólares hablando del sr 20 de ese nos vamos a hablar entonces de lo que es el s 15 el s 14 el precio final sería de 9 mil 9 mil 90 dólares a esto también le sumamos 500 dólares de mano de obra de la persona que te vaya a trabajar en este caso que no lo vayas a hacer tú estamos hablando de 909 mil 500 9 mil 600 dólares vamos con lo que es el sr 20 tracción delantera para esto yo estuve conversando con una persona que conoce muchísimo y está metido muchísimo en el mundo de los sr 20 tracción delantera ya que yo no soy tan experto en lo que es ni me considero un experto en lo que es tracción delantera de sr 20 yo lo contacté estuve conversando con él y él me dio varios puntos clave de lo que se necesita o más o menos cuánto es el costo de armar un sr 20 en una carrocería como muchos la conocen de suru acá en panamá la conocemos como b13 o la carrocería de b14 o la carrocería de b15 entonces estuve conversando con él acá les dejo el instagram de él por si quieren chequear el proyecto tiene un proyectazo y también trabajan muchos motores sr 20 acá en panamá hay dos diferencias si quieres armarlo un sr 20 de o un sr 20 ve o el conocido neo bbl estos motores los sr 20 de son más fáciles de conseguir ya que estos vienen en el nissan primera pero eso no termina en solamente el motor aquí en panamá he visto que se puedan conseguir yo lo he visto en varios horas y es más o menos desde mil dólares 1.200 dólares un sr 20 de estos no te traen la computadora y no te traen el ar con lo que tienes que sumarle el tema de harness así que te pueden salir de como en 1.200 dólares con sus accesorios ya sea alternador distribuidor motor de arranque compresor etcétera etcétera eso te puede salir por lo menos en 1.200 dólares si te vas por la opción de un sr 20 ve están desde más o menos 1500 dólares como les había comentado le sumamos a esto más o menos 400 dólares puesto aquí 1850 dólares más o menos también está la opción si la quieres hacer del sr 20 ve ese motor lo puedes conseguir en 1800 dólares 2100 dólares así que aparte una vez ya teniendo el motor vas a necesitar los ejes los ejes se pueden conseguir desde 340 dólares el par a esto también necesitas el kit de base vas a necesitar las bases del motor se consiguen desde 380 dólares incluido el soporte del eje derecho también van a necesitar obviamente conseguir un clutch muchos de estos motores vienen con transmisión o eran de transmisión automática por ende vas a necesitar un disco de clutch completo un kit de los completos si hablamos de un clutch excede y normal está más o menos en 230 dólares y nos vamos ya a un act como les había comentado también en los de sr 20 ya estamos hablando de estos de pastillas ya son 450 dólares que le sumaríamos a este tienen que sumarle la transmisión obviamente esta transmisión la que es la vls de esa está en 600 dólares en 600 dólares te saldría entonces lo que es la transmisión otra de las cosas que me comentaban es que tienes que tomar en cuenta el cableado si no vienen picados si no vienen dañados así que para poder evitar un poco recomendable mejor cambiarle el cableado así que al cableado le vamos a sumar un cableado original de sr 20 le vamos a sumar 200 dólares también vas a necesitar la computadora y el maf esto lo puedes conseguir entre 240 dólares y obviamente tienen que ser la pareja para que te funcione porque tienen que ser el conjunto el maf con la computadora ponerle a chipear la computadora ya sea para bbl esto sería con una mismo tronic entonces el costo de están mismo tronic chipear para la que la computadora estamos hablando de 600 dólares también hay que sumarle el precio de una volante ya si quieren conseguir como le dije una volante original original o en manual está de 80 dólares o ya si quieren una liviana el precio puede ser 120 dólares más en la traída pongámosle 160 dólares una volante y alivianada sea cromoli otra cosa también que también le deberían cambiar y que tienen que incluir en el costo de lo que es el swap sería la bomba de combustible una buena bomba de combustible estaremos hablando de una bomba de 130 dólares ok entonces como ven cuánto saldría entonces hacer un swap de sr 20 transcripción delantera en este caso sr 20 de haciendo toda la sumatoria de todo lo que les he comentado el precio final sería de 4220 aproximadamente el costo de ese suato sumémosle los 500 dólares armado del motor armado del harness todo este tema estamos hablando entonces de 4720 dólares es lo que te saldría un swap de sr 20 de un swap de sr 20 ve o sea neo vbl todo esto hablando en el día en 4870 dólares aproximadamente a esto también le sumamos los 500 dólares que le comento quedaríamos en 5370 dólares así que este sería el costo de hacer tu swap de sr 20 ahora si nos vamos con el swap el sr 20 ve obviamente este es el turbo si necesitaría total de 5 mil 120 dólares y todos los 500 dólares que le comentaba sería más o menos 5 mil 620 dólares a esto también le tienen que sumar las tuberías el intercooler también de un aproximado de mil dólares un sr 20 en este caso hablando del que ya viene turbo y no el que convierten que la llaman muchas veces sr 20 ve más de que sería el turbo una recomendación que les quiero hacer por experiencia propia no compren el motor por piezas separadas no compren el bloque solo no compren los pistones solo no compren la admisión sola cabezote solo al final suma muchísimo más plata de lo que sería tú comprando lo entero sé que es bastante difícil y lo hablo por experiencia propia tratar de recoger el dinero para poder comparar el motor ya como viene y montarlo así pero creo que es un sacrificio que te resultaría mejor dado el caso de que quieras ahorrar un poquito más de dinero mi primer sr 20 lo compré por pedazos literalmente por pedazos había un cabezote había un bloque habían pistones regados habían bielas regadas y al final fue mucho 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 más dinero el que tuve que sacar para poder ponerlo a andar y al final no quedó tan bien como yo quería ya después conseguí el motor completo y ya obviamente fue mucho mejor armarlo así que ahí tienen cuáles serían los costos actualmente a esta fecha a 30 de diciembre de 2020 cuánto sale un motor sr 20 un swap de sr 20 ya sea en tracción trasera ya sea en tracción delantera se las dividí en ambas no es un swap barato obviamente no no es que con 3000 dólares vas a armar el carro bueno espero que le haya quedado un poco más claro y sepan ya entonces por dónde más o menos está la cosa de estos sr 20 los precios pueden variar todos los precios se los di en dólares y aquí en panamá nos manejamos por dólar así que se los puse en dólares para que tengan un aproximado de más o menos cuánto puede salir ese swap capaz en su país pueda salir un poco más barato pueda salir un poco más caro todo varía pero más o menos ya tienen un rango de precio que se pueden hacer una idea para que tengan en cuenta si quieren hacer el swap así que espero que esto les haya ayudado para que conocieran un poquito más de lo que necesitan para hacer el swap entonces también quiero agradecer a edgar por la información que me dio de que me brindó todo lo que yo todavía no tenía conocimiento para hacerlo en su app de tracción delantera mandarlo un saludo y muchas gracias ahí también les dejo su instagram para que se den una vuelta y vean el proyecto o los proyectos que él ha tenido de sr 20 así que nada espero que les haya gustado estado el vídeo que les haya servido para que se den una idea de cuánto sale o qué costoso es un swap de sr 20 muchas gracias a todos los que están suscritos muchas gracias a todo lo que siguen apoyando al canal y no te has suscrito suscríbete me ayudas bastante con eso y nada de serles entonces un feliz año a todos a todos los que me siguen a todo lo que ven mis vídeos y nada nos vemos entonces hasta el siguiente vídeo cuídense nos vemos en el siguiente